¡Gracias! 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 ¿Qué? No, no, me has equivocado. Me has cogido el balón. ¡Lima, Lima! ¡Lima, Lima! ¡Lima, Lima! ¡Lima, Lima! ¡Lima, Lima, Lima! ¡Lima, 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 Lima, Lima! ¡Lima, Lima, Lima! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Aplausos 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 ¡Buenos! 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 ¡Buenos metros! ¡Niña te roces! ¡Niña te roces! ¡Niña te roces! ¡Niña te roces! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!